Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta. Y si no hay cuenta tiempo, sin querer estoy llorando. Es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño. Donde todos son hermanos, desde el Guajiro al Costeño. Y es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño. Donde todos son hermanos, desde el Guajiro al Costeño. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta. Y si no hay cuenta tiempo, sin querer estoy llorando. Todo Zuliano que siente, su terruño en lo profundo, le parece que su gente es la mejor de este mundo. Y todo Zuliano que siente, su terruño en lo profundo, le parece que su gente es la mejor de este mundo. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Ay, siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta. Y sin darme cuenta tiempo, sin querer estoy llorando. Yo no soy regionalista, pero a mi Zulia lo quiero, porque sé que es el primero de Venezuela en la lista. Yo no soy regionalista, pero a mi Zulia lo quiero, porque sé que es el primero de Venezuela en la lista. Porque doña Maracaibo, que empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta. Dime cuenta tiempo, sin querer estoy llorando. La chinita y papadíos andan por el saladillo, llevando bajo su sol, que les da todo su brillo. Cuando doña Maracaibo, empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta. Dime cuenta tiempo, sin querer estoy llorando.